Coscu explica por qué ya no hace video reacciones y no se siente cómodo haciendo IRL Hace tiempo deberías haber dejado reaccionar ya Eh, viste, ya se lo merece No, 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 pero está la mejor con todos, pero viste, después te genera más quilombo de las alegrías que te trae Y las alegrías las terminas compartiendo con Seco, con Sisi, viste, con los de siempre y los demás Dos panqueques, así que, ah, tiraba esa Está bien, igual está bien No, por eso, entre nosotros, los streamers con los streamers En un stream, junto a Juaco López, el influencer argentino nacido en la ciudad de La Plata Explica por qué no quiere reaccionar más a los artistas de la escena musical Debido a las polémicas que surgen a raíz de las mismas El reconocido streamer, últimamente envuelto en varias polémicas Detalla que está en un momento de su carrera que le cuesta hallarse en el stream Y afirma que quiere darse un tiempo para pensar Los streamers tienen que estar con los streamers Y los muchachos con los muchachos Expresó Koscu refiriéndose a separar a los streamers de la escena musical En un stream reciente, Koscu ya había mencionado el tema de las video reacciones Dejando bien en claro su postura Yo muchachos, después de lo que pasó con los artistas Yo soy streamer y yo me puedo juntar con el Duco Me puedo juntar con el Lit Killer, me puedo juntar con el Visa Pero yo ya ganas de hacer reacciones y todo eso no tengo muchas Yo siento que hay una distancia grande entre los streamers y los músicos Que se ha generado lamentablemente por quilombos íntimos internos Pelotudos que se han armado Y a mí últimamente no me está resultando cómodo Ni me está gustando Ni tengo ganas de hacer reacciones por ejemplo No, 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 no Gracias.